Hola Internos, yo soy Una Benítez y esto es Aventura Deportiva. El pasado 25 de agosto se presentaron los mejores exponentes nacionales del ciclismo acrobático en el skatepark profesional del complejo deportivo Loma Amarilla de Santiago de Surco en Lima. Exponentes profesionales como los hermanos trujillanos Saneli, Benzi y Carlos, así como Irving Padilla de Lima Norte. El BMX Freestyle está en un franco crecimiento continuo, siguiendo el desarrollo de los parques de rampas públicas que se vienen construyendo gracias a las gestiones de skateparksperu.com en municipios de Lima y todo el Perú. El nivel peruano de BMX Freestyle ha crecido mucho en los últimos 8 años en esta modalidad dado que nuestro país está aumentando la cantidad de parques especiales para estas modalidades. De deportes urbanos, de acción por la enorme demanda existente de skaters, bikers, rollers y scooters como se les llama a estos deportistas de acción. Eso fue todo chicos, no se olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestras cuentas de Facebook, Twitter, Pinterest Y tampoco se olviden de visitar la página de www.alternotv.com ¡Chao!